Hoy voy a hablarte de la inseminación artificial. Cuando eres una mujer sana y piensas en tener un hijo, lo que menos se te pasa por la cabeza es la inseminación. Sin embargo, estadísticamente, cada vez hay más mujeres que recurrimos a ella. Porque después de mucho tiempo intentándolo, el método tradicional no nos funciona. Esto es debido, sobre todo, a que cada vez las mujeres priorizamos otro tipo de cosas a el ser madres. Es algo totalmente normal y respetable. Cuando el tener un hijo se convierte en una ilusión tan grande, primer mes que vas al baño y te das cuenta que te ha venido la regla, te ríes pensando, también habría sido puntería que el primer mes me quedas embarazada. Los siguientes meses, más o menos, te va pasando lo mismo. Pero cuando ya llevas unos cuantos meses y meses, y eso ya no te hace tanta gracia, y empiezas a preocuparte, ese es el momento perfecto, el momento adecuado para acudir a tu médico. Aquí en España, la inseminación entra por la seguridad social. Eso sí, tienes que llevar dos años intentándolo, y cumpliendo ese requisito, te hacen unas pruebas, y si eres apto, te dejan en lista de espera. Eso sí, te advierten que la lista de espera es de seis meses a un año. Os voy a contar mi caso. Llevábamos dos años intentándolo. Entonces, estar en la lista de espera tanto tiempo se nos hacía un mundo. Así que optamos por una clínica privada. Y la verdad es que fue más económico de lo que nos pensábamos. El trato fue excelente. Y el proceso, os lo voy a contar, fue el siguiente. Me dieron unas hormonas inyectables donde yo todas las noches me pinchaba en la tripa para asegurarnos la ovulación. Cuando ya se acercaba más o menos el día, me iban haciendo ecografías vaginales. Cuando en esas ecografías ya veían que el óvulo estaba perfecto para ser fecundado, me tenía que pinchar otro día y hacía que el óvulo se desprendiese. A partir de entonces, lo que ocurría para mí era cómico, pero cómico total. Salgo de la clínica, llamo a mi pareja. Cariño, dentro de dos días es el día perfecto. Mi pareja pide fiesta en el trabajo. Motivos personales. No le vas a explicar al jefe para lo que lo quieres. Llega la hora. Yo esperando en el coche. Esperando a que mi marido baje con el boticito para llevarlo rápidamente al laboratorio. Lo cogen. Y después de elegir minuciosamente al más gracioso, al más rápido y al mejor de todos los bichitos, nos lo devuelven en un botecito más pequeño. Vamos corriendo, corriendo a la clínica para que me lo inserten. Así que ahí me veo. Desnuda, de cintura para abajo, la doctora y yo solas. Y ahí insertándome con una jeringa todos los bichitos para que lleguen al óvulo. Súper romántico. Así que, aunque mi chico entró minutos después mientras yo reposaba, puedo decir que mis hijos fueron concebidos sin la presencia de su padre. A partir de ahí, todo fue un embarazo muy bueno y todo muy normal. La verdad es que tuve suerte y me quedé a la primera. Pero no siempre es así. De hecho, mi segundo hijo me costó bastantes más veces. Así que, no desesperes hermosa, que siempre hay muchas más opciones. ¡Hasta la próxima!